Mi ángel de la guarda Ya no está Puso la espalda Y se va De las garras feroces De mi amor El lativo egoísta De tu corazón Me puedo desmayar Si pienso en ensayar al cielo ¿Por qué no te sé feliz? Si pudieras volver Si pudieras volver A mirarme No, 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 no Perdida en el desierto De tu voz Voy encontrando recuerdos De tu amor No es nada difícil Saber por qué fue así Soy como la serpiente Que mata porque sí Me puedo desmayar Si pienso en ensayar ¿Por qué no te hice feliz? Si pudieras volver Si pudieras volver A mirarte A mirarte Oh, nene Que te acerques a mí Oh, y que te acerques a mí Oh, y que te acerques a mí Oh, oh, no No, 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 no No, no No, no, no No, no No puedo desmayar Si pienso en ensayar, le ser en que yo te pude hacer seguir Si pudieras volver, si pudieras volver a mirarme Oh, mirarme Oh, mirarme Oh, mirarme Oh, mirarme Oh, mirarme Gracias por ver el video